Hoy en Historias de Vida Martín Vasallo Arguello Un tenista con ideas dentro y fuera de la cancha Mi papá a través del periodismo y siempre mostrándome las dos miradas de los diarios Este juego que ahora se nos hace tan usual de ver quién escribe y por qué escribe lo que escribe Yo lo fui viviendo desde chico, mi papá siempre me lo mostraba, me lo enseñaba Lo hizo parte de las mesas nuestras de charlas Historias de Vida con Matías Canillán Hoy, 21 Horas por 360 TV